No corro por la de nadie, ni alma yo corro por la mía Desde que a mí no me la daban, yo sabía que la tenía Ahora tengo la puta calle prendida, los B.B.A. Siempre estoy al día, sin mamar bicho, sin hacer incetería Antes pichaban porque no me conocían, pero, pero ahora tengo la calle prendida Los B.B.A. me puse al día, ahora me explota el celda que no me quería Antes pichaban porque no me conocían, pero, pero ahora tengo la calle prendida Yo en falla, joso el super saiyan, la baby quiere un higueputa, no le gusta el chain Yo me convertí en un boss y la baby quiere un boss Siempre ando con los míos, con los bro del Wamblo El pull major es de tal, pruébalo y tú me dices qué tal Tengo un bro del que le gusta matar, a la final las pongo a capotear En verdad se me hace super fácil trapear, si tú vas a prisión sabes que es a mapear Y no es lo mismo de abusar que abusar, estoy en su boca, puse en hilo dental Te lo juro que tengo un trastorno mental Me puse alante, cabrón, mire el AP Ellos se saben mi nombre, pero no saben de mí Una mafia en PR como Pablo en Medellín El miedo en la gaveta, cabrón, estrepense al ring Estos cabrón están mordidos, wey Ahora tengo la puta calle prendida Los B.B.A. siempre estoy al día Sin mamar bicho, sin hacer incetería Antes pichaban porque no me conocían, pero Pero ahora tengo la calle prendida Los B.B.A. me puse al día Ahora me explota el celda que no me quería Antes pichaban porque no me conocían, pero Pero ahora tengo la calle prendida